¡Buenas de Mariachi Juvenil de Colombia! ¡Buenas de Mariachi! ¡Buenas de Mariachi Juvenil de Colombia! 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 Y el aplauso, por favor, para esta hermosa madre. Y de esto, bien bonito, para que nos acompañen con las palmitas. Aunque no sea el mes de mayo para la reina de la casa, y bueno, si pueden, la salgan al aplauso. Y también con las palmitas, arriba, con las palmitas, palmas, palmas, palmas. Que el baile dura, muchachos, que el barato es el gallo. Para cantar y a mi madre, yo no necesito, que sea el canto mayor. Porque tu madre, que traigo este de nada, tengo el sentido de emoción en el corazón. Mamita, limpa, por favor, abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canto suyo. Vengo a decirme que es mi reina consentida, que su cariño me levanta y me da bien. Que su fuerza es el fin de suerte de esta vida, mi parecida querida. Despiérdese. Como dice, que no hay enalga de besos y de flores. Amor de mis amores y de mis alegrías, no necesito brillar el mes de mayo. Yo quiero demostrarle que... Mi amor en todos los días, y con las palmitas, chá, 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 chá. Mi amor en todos los días, y con las palmitas, chá, 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 chá. En tu corazón nos tomó la linda, pobrecita, mía. Y son rojos como el sol y que me hizo lejanía. Un corazón como el que está, una linda, madre mía. Un corazón, cariño. En tu pecho, madre, hija, mía. En los ritos, tu llamada, en ese grandioso día. Un aplauso, que se escuche. Bueno, y pedimos sus canciones bonitas, y eso también dedicado para ella, con mucho cariño. Y eso, las nochecitas mexicanas para ella, en este cumpleaños, bien bonito. Y eso dice... Apaguen la luz, porque van sin luz estas nochecitas. Que con calidad, con seguridad, sean más bonitas. Todos te aportamos con felicidad, hoy no es de tu día. Y ahora, el papá. Y ahora, en el cual, 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 en el cual. Demos de un abrazo. Feliz, demos de un abrazo. Un marido de la nochecita. Para ti, y para nosotros. Y así nadie quiere, bebé. Y así nadie quiere. No, barso en las monstruitas. A ver, el blanco nos vas a invitar. Quiero un aplauso para la primera, por favor, esta canción es bonita para ella Ya sientemos luz, ya queremos luz, ya queremos verte Mucho tan feliz, mucho muy feliz, vamos a dar la suerte Hoy en la mañana, mientras fuimos feliz en las mañanitas Ahora vamos a darnos algo negativo en las nochesitas Demos de una verdad, feliz y primavera, se forma el que la noche se apara Vete aquí para nosotros, y del que si nadie quiere, del que si nadie quiere Dos marzo con las puntillas, a ver de dónde nos vas a invitar Y el aplauso para la homenajeada de esta noche, qué bonito que se escuche Bueno y a continuación tenemos un momento bien importante en esta noche Porque alguien va a dedicarle unas palabras bien bonitas a ella ¿A quién le sabemos la palabra? Rápidamente, rápidamente, bueno está aquí, entre aquí y allá Mami, este es un pequeño homenaje que te hacemos con mi hermana Aprovechando que la tenemos aquí de visita Para decirte lo mucho que te amo, lo agradecida que estamos con la vida De tenerte un año más con nosotros De agradecerte todas las cosas que haces todos los días por nosotros Y que sea esta la forma de decirte cuánto te amamos Igual que tus miembros, y mi langa faña también ¡Muerte el aplauso! ¡Pero qué palabras tan bonitas! Continuamos de canciones Y vamos con el homenaje del mariachi con mi amor Para ti Y dice así Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, ni beso, ni mobrosa Quizá con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Quiero madre hermosa y te entrego muchas rosas La vida te lo pueda quedar Gracias al cielo Por haberme conocido Por haberme conocido Gracias al cielo Y le cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti no me hagas Y esa verdad Sabes una cosa Sabes una cosa Un aplauso bonito Por favor, ese homenaje Bien bonito Con mucho cariño Para ti Y arriba, arriba Esas calvitas Esas calvitas Que se escuchan Abrimas, abimas, abimas Abrimas, abimas, abimas Abrimas, abimas, abimas Abrimas Ay, Chabela ¿Cómo que Chabela? No, señorita Ella sí sabe A ver, ¿cómo? Ay, Marita Eso Y al saber que no me tienes El mirador tiene las silencias Todo sí sé Ay, Marita Y las nuevas top, top Ay, Marita, Marita, Marita Es el nombre que ellos llenaron Y las nuevas Cha, 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 cha Mario Chihuni, de Colombia Eso Yo en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto En mis sueños estoy con tiempo Y yo digo Fue muy marita Ay, Marita, Marita, Marita Es el nombre que yo llevo Mario Chihuni, de Colombia Me duele de lao Que lo baile de lao Que lo baile de bajao Que lo baile de pua, 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 pua El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile de bajao Que lo baile de pua, 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 pua Bueno, bueno Bueno, me van a acompañar con el mariachi Cuatro chicas, por favor Cada una de ellas va a lequear a un mariachi Y lo va a coger de la cintura por detrás Listo A ver chicas, por favor Por favor Te vas a hacer con un mariachi Cada una con un mariachi Allí está el trompeta Acá sale el guitarrón Cada una con un mariachi Cada una con un mariachi A ver Por favor, mire Ya me queda el trompeta Por acá Mira, me falta el trompeta Bueno, vengan por favor La cumpleaños de la reina de la casa Me acompañan ahí en el centro también Por favor ¿No? Bueno, listo Comenzamos entonces a la cuenta de cuatro Y esto me dice Un, dos, tres, juntas, papas Almas Cha, 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 cha Se prende la fiesta esta noche y voy Venga la mailleta que esta noche y dice Cerrucho, cerrucho, cerrucho que le voy a dar Cerrucho, cerrucho, cerrucho que yo soy el de la clau Clau, 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 clau Yo soy súper pintero Yo soy súper pintero Excelente, bueno, bueno Ahora las damas se van a hacer del ladito de su maniachi Y vamos a hacer el zapateo mexicano Chicas, que acaban de ver Como si tuviésemos matando hormigas Listo, va Mariachi y juvenil Le mandamos Igualito, sí, señor Y ahora vamos con el baile del perrito Mariachi, juvenil Le mandamos mis palmas, veamos El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado Pujado, pujado, pujado El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, pujado, pujado Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Y en mis sueños te digo Y en mis sueños te contemplo y te digo Escuche, ay, 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 ay Fuerte el aplauso que se escuche para ella, por favor Señor, ay, 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 ay En tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas amor De mar, tu boca yo un paral, de mi en un acento aliento escucho ya Tu voz para tus ojos y tu ojo, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos Me acuerdo Tú, eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Tú y adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos, el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca yo un paral, de mi en un acento aliento escucho ya Tu voz para tus ojos y tu ojo, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos Me muero Cuarto el aplauso, si se quiere Tú, eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Tú y adentro del corazón En tu boca yo un paral, de mi en un acento aliento escucho ya Tu voz para tus ojos y tu ojo, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos Me muero Fuerte el aplauso, señora Marielena Que se escuche, señora Marielena De esta manera se despide María Chibuli de Colombia Que cumples muchos años más Y esperamos verte en una próxima oportunidad Chao, chao